este coloquio del doctorado en educación de Yespe. Les voy a pedir para que la dinámica sea lo más fluida posible que tengamos apagados nuestros micrófonos y nuestras cámaras y solamente el doctorante junto con los expertos que les van a estar apoyando pues abran sus sus cámaras y micrófonos en el momento que corresponda. Hoy disfrutaremos de lo descubierto hasta el momento por tres de nuestros doctorantes que serán retroalimentados por un panel de especialistas en un ambiente de conversación animado por el gusto, el interés de saber más sobre aspectos específicos que construyen los saberes de la educación. En esta ocasión vamos a tener a tres de nuestros doctorantes en el siguiente orden. Primero el maestro Fernando Enrique Gutiérrez Hernández, en segundo lugar la maestra Yadira Nicolás Medina y en tercer lugar el maestro Juan Rafael Cervantes López, quienes están desarrollando sus investigaciones en los niveles de primaria, de secundaria y de educación superior. Pues les voy a dejar con nuestra rectora que nos acompaña la doctora Alejandra González, quien dará la inauguración a este coloquio. Muchas gracias Carlos. Muy buenas tardes a todos, bienvenidas, bienvenidos. Es un gusto para nosotros decir que esto es nuestro sexto coloquio de investigación. En esta sexta edición tenemos tres proyectos de investigación muy interesantes, muy particulares y creo que los tres tienen mucho que ofrecer y de antemano felicito a los asesores de investigación y especialmente a quienes están llevando a cabo la investigación con el apoyo de sus asesores, porque ustedes están haciendo un trabajo muy importante, no sólo para terminar sus estudios de doctorado, sino para formarse como investigadores que después habrán de desarrollar conocimiento en beneficio de la educación de nuestro país. Así es que este ejercicio es muy importante para darles una retroalimentación de lo que están haciendo. Para nosotros es importantísimo hacer este tipo de eventos. Así es que para no tomar más tiempo, te devuelvo la palabra, Carlos, para que iniciemos ya con estos trabajos. Mucho éxito a todos y gracias por su presencia y su disposición. Muchas gracias, Ale. Bien, permítanme explicarles el mecanismo que vamos a llevar durante este coloquio. Cada doctorante va a contar con 15 minutos para hacer una presentación y yo les voy a avisar cuando falte un minuto para que puedan ir concluyendo si es que no lo han hecho. Al término de la presentación, los miembros de especialistas tendrán un tiempo de cinco minutos por doctorante y harán observaciones, recomendaciones que juzguen convenientes para retroalimentarlos. Yo les aconsejo a cada doctorante pues que vayan tomando nota de estas observaciones que les hagan. Se les pide a cada doctorante que ustedes mismos suban su presentación para hacer más ágil este su manejo cuando toque su turno. Bueno, pues miren, sin más preámbulos vamos a iniciar con nuestro primer doctorante. Es el maestro Fernando Enrique Gutiérrez Hernández. Nada más les les recuerdo que esta sesión de doctorado de coloquio se va a estar grabando y les pido entonces este solamente que el maestro que va a presentar tenga abierta su cámara, su micrófono y los demás cerremos cámaras, cerremos este micrófonos para poderlo escuchar muy bien. En lo que yo presento a los miembros del panel, maestro Fernando, usted puede mientras ir compartiendo su presentación y así este vamos checando, va checando cualquier cuestión que tenga ya en su presentación, la puede ir compartiendo y mientras le presento a quienes lo van a estar acompañando en el panel de especialistas. En primer lugar tenemos a la doctora Mayra Toledo, licenciada en pedagogía, maestra en educación especial, en educación familiar y en dirección de instituciones educativas. Doctorado en educación por parte del 10P y doctorante en sexualidad humana por AMSAC. Ella cuenta con 25 años dedicada a la capacitación de docentes en la educación básica y ha desarrollado investigaciones de corte evaluativo para diversas instituciones privadas. Es coordinadora del doctorado en YESPE, cofundadora de los estudios superiores del mismo y asesora de nuestro primer doctorante. También nos acompaña la doctora Roselena Rodríguez. Ella es doctora en desarrollo de competencias educativas, tiene maestría en planeación educativa y licenciatura en educación por la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente es asesora del doctorado de YESPE y también es asesora de otros doctorados en instituciones privadas. Y también nos acompaña el maestro Yair Abram Valdez. El maestro es sensei de karate du, pedagogo por Universidad de Negocios y SEC, maestro en educación ambiental, maestro en educación y docencia por UTEL, doctorante en investigación social desde la complejidad por la Universidad Rosario Castellanos. Pues bien, estos tres doctores son los que nos van a estar acompañando. Entonces vamos a iniciar maestro Fernando. Su tiempo va a empezar a contar a partir de este momento y vamos a seguir las indicaciones que ya dijimos. Adelante maestro. Muy buenas tardes. Bien, mi trabajo consiste en lo siguiente, el título es el karate do como medio potencializador de valores y su repercusión en el aprovechamiento y rendimiento físico en alumnos de nivel primaria. Desde el título tuve la certeza de que tenía que ser muy específico en incidir en lo que es aprovechamiento, que se refiere al aspecto áulico y el rendimiento físico por la siguiente cuestión. Desafortunadamente, hasta la fecha, en pleno 2024, educación física sigue siendo como una parte que viene a ser como un relleno en muchas de las ocasiones dentro de los planes y programas e incluso se ha ido perdiendo la secuencia de la misma hasta casi casi desaparecer. Entonces, por eso es importante aclarar desde el título que se busca el rendimiento, físico, pero también enfocado a lo que es el aprovechamiento general del alumno en nivel primaria. El planteamiento de problema lo tengo yo basado de acuerdo a las estadísticas que de hace algunos años para acá se ha dado a nivel global, no nada más en nuestra ciudad de México. A nivel mundial hemos visto una decadencia de valores en todos los ámbitos. Hemos pasado a ser permisivos a un grado de tolerancia que pues ha dado pauta a que muchas situaciones de respeto se hayan perdido y pues de alguna manera esto va influenciando en el rendimiento del alumno porque pues se siente agredido, se siente víctima del maltrato en la escuela, se siente insultado y de repente pues no sabe qué hacer o cómo actuar. Esta falta de valores en México pues tiene un impacto negativo tanto en su aprovechamiento como en su rendimiento físico. El karate do es un deporte formativo y entre sus múltiples beneficios dotan a sus practicantes de valores y bueno elegí esta temática porque como docente de educación física llevo 30 años pero dentro del ambiente marcial llevo ya 42 y más allá de verlo como un sistema de golpes y patadas creo que el beneficio que deja a nivel de valores de disciplina de constancia tolerancia es más allá de todo de todo eso de todo lo que es implica las competencias de lo que implica un combate como como tal el aprovechamiento y la constancia que deja de como valores es es formativo y es para toda la vida. De ahí que pues me surge esta pregunta de que si puede el carácter do incidir en la adquisición y reforzamiento de los valores para contribuir positivamente en el aprovechamiento y rendimiento físico de los alumnos en el nivel primaria. Que bueno pues aquí viene a dar como cause mi pregunta general y pues como preguntas específicas pues qué realmente mejoras se pueden obtener en los valores con una persona, una personita que practica este tipo de deportes, cómo se puede observar si realmente hay un aprovechamiento, si existe de verdad un rendimiento físico y pues qué preparación tiene que tener aquel docente que desea impartir esta actividad dentro de un ámbito escolar. Como educadores físicos prácticamente salimos como todólogos porque en cierto modo dominamos varios deportes pero se ven de manera muy general, sin embargo tenemos conocimientos de voleibol, natación, atletismo, fútbol, que vienen a nacer los deportes básicos y este pues bueno el arte marcial es algo diferente, a veces se piensa que tiene uno que empezar desde muy muy pequeño en este medio para poder dominar las técnicas, sin embargo es factible de que se pueda lograr aprender ciertas técnicas, ciertas cuestiones didácticas para poder transmitirlo, no es necesario llegar a obtener un cinturón negro para rescatar lo más valioso que es el aspecto didáctico e impartirlo con los alumnos. Dentro de los objetivos generales pues es justamente ver qué beneficios adquieren los niños a través de talleres que van a ser de manera voluntaria, no van a ser manera impositiva, no es que se quiera abarcar y que se quiera cambiar la educación física por el carácter en todas las escuelas, sino a nivel primero de talleres, ver cómo responden, cómo hay el desempeño y rendimiento físico tienen estos niños para que posteriormente pues se puedan ir incluyendo más más personas en este proyecto. Dentro de los objetivos específicos pues identificar pues las mejoras, todo esto ha llevado a un trabajo dentro de la investigación que no solamente ha beneficiado en el aspecto escolar, sino también el trabajo en conjunto con los otros compañeros docentes, con los directivos, con los supervisores de zona que al principio pues no contaban o no tenían esta facilidad de apertura para meter un tipo de deporte de este de contacto de este tipo, pues por la misma situación, muchas veces se piensa que si el niño es violento al practicar un arte marcial o algún deporte de contacto como el boxeo, la lucha, etcétera, se va a volver más violento cuando es todo lo contrario. Como los fundamentos teóricos de la investigación, pues en primera instancia es esta decadencia de valores que hablé en el principio, donde vemos que cada vez el respeto y a veces las consecuencias, el ser consecuente con los alumnos, con los mismos hijos, pues crean seres dependientes y de últimamente dentro de toda la terminología que se está utilizando, se ha dado por hacer mucho alusión a lo que es la era de los niños o los jóvenes de cristal, donde prácticamente se les acostumbra a vivir dentro de una burbuja en la cual pues no les va a pasar nada o que hay una persona X que les va a ayudar a sobrepasar, a sobreponerse a determinadas situaciones y no se les enseña esa tolerancia a la frustración y eso pues conlleva a que su aprovechamiento, que la persona que tienen enfrente, si les dicen no pueden, ellos mismos se cierran a esa posibilidad de ir más allá. En segundo lugar, pues el papel de la educación física en el plan y programa 2022, que como también comenté en un principio, cada vez tenemos un espacio menor los educadores físicos, dentro de este plan y programa pues ya compartimos el espacio con otras asignaturas, pero bueno, dentro de lo que se pueda rescatar, el ambiente del aspecto físico pues siempre va a ser benéfico porque toda aquella práctica que incida dentro de las posibilidades del alumno a nivel motriz grueso, motriz fino, se va a ver reflejado en su aprovechamiento, eso no es cuestión de investigación, eso es algo que ya está dado. Ahora hay que enfocar lo que es realmente el papel del karate dentro de esta propuesta. ¿Qué viene siendo aquí en el punto 3? Pues el karate dado como un medio formativo en alumnos de educación básica. Más allá, como dije en un principio, no se está buscando crear competidores, atletas, sino personas que estén preparados y aptos para la acción en un momento determinado y esto implica no nada más el aspecto físico, sino también el aspecto asertivo, la manera de poderse comunicar, resolver problemas de manera a través del diálogo, a través de expresar el sentir, sin necesidad de tener que utilizar ninguna técnica, ninguna situación de violencia. Y en cuarto punto, pues lo que comenté también hace un momento, el respeto a la libertad del alumno para decidir tomar parte del proyecto, porque pues desde luego, si estamos hablando de un entorno de libertad, de respeto y demás, pues no se trata de imponer una disciplina, que si de por sí la educación física está como delegada dentro de los planes y programas, pues el karate no puede competir en ese sentido, ¿no? Es, digamos, una parte mínima, las personas que se quizá pudieran involucrarse dentro de un proyecto así en un inicio, pero pues la idea es que no nada más el karate, sino que pudiera ser en algún momento dado abierto a otras disciplinas. Todas las disciplinas en, al final, tienen un común, que están buscando la paz y la serenidad del ser humano para poder tener una mejor armonía con todo su entorno. No hay ningún arte marcial violento, no hay ningún arte marcial que enseñe a verse más que las otras personas o hacer menos a las otras personas, todos van en el mismo camino. Bien, la metodología que se está utilizando, pues es un enfoque mixto, predominando el cualitativo. Se va a utilizar una metodología cuantitativa también para contrastar los datos de aprovechamiento y rendimiento físico de registro, pre-test y post-test, y el enfoque cualitativo ayuda a verificar la consolidación de los valores. También la evaluación de los docentes de grupo van a ser determinantes porque, pues, de ahí parte también la, lo benéfico de este proyecto. No es nada más que el alumno tenga un buen rendimiento físico, sino que también cómo se va a proyectar dentro del aula. Y, pues, esto va a ser también evaluado de manera periódica por parte del docente para ver todos los, corroborar todos los desarrollos que se puedan dar tanto a nivel físico como a nivel de aprovechamiento dentro del aula. Hasta el momento, la planificación del club de karate, pues, quiero, quiero hacer un comentario aquí, un paréntesis para decir que este proyecto, pues, personal no es nuevo. Desde que empecé la carrera de educación física, mi tesis fue sobre el karate, en el aspecto de lesiones, en maestría también hablé sobre el karate, en el aspecto de la didáctica. Y ahorita, pues, ya como un proyecto, pues, culminante a nivel personal, yo creo que más de 40 años hablan de una trayectoria de conocimiento en los cuales más que buscar la consolidación de una, de un título doctoral, las finalidades es llevar realmente este proyecto más allá, realmente que se ha aprovechado, porque muchas investigaciones, pues, se quedan en ese trance de que, bueno, pues, es algo novedoso, está muy bonito, pero, pues, hasta ahí quedó. Y la idea es que esto se promocione, que esto realmente tenga un impacto social. Y, este, la, la propuesta y aceptación del club por las autoridades, pues, ahorita, a lo mejor suena muy sencillo, pero esto me ha llevado muchos años, el estar tratando de que me, de que me permitan abrir estos espacios. Al principio de mi, de mi iniciativa me dijeron que no, y no lo estoy diciendo de cuando empecé el doctorado. Ya hace más de 20 años que he tratado de meter el karate en las escuelas. Y, este, pues, sí fue mucho, mucho picar piedra porque, pues, no se tenía esa apertura. De últimas fechas que han entrado personal nuevo, ya más joven a las direcciones, pues, hemos, he tenido esta fortuna de que se haga más la apertura y han respondido bastante bien. Tanto los alumnos como los compañeros docentes y los padres de familia, pues, están encantados con, con esta actividad. La selección de muestras hizo con el consenso de maestros, tomando en base el rendimiento y su socialización del alumno y también su, su, este, el aval de los papás y que los alumnos realmente quisieran formar parte. Fue una invitación libre y, bueno, pues, la realización de evaluaciones por parte de los docentes titulares del técnico deportivo van a ser evaluadas finalmente para ver los resultados que se están llevando hasta, hasta el momento, ¿no? En cuanto a las implicaciones y hallazgos y aprendizajes durante el proceso de investigación, pues, es el presente tema involucra una constante comunicación tanto entre el docente, que es el técnico deportivo, como los otros docentes de grupo y directivos del plantel. Hasta el momento se ha encontrado una correlación que incide directa y positivamente en los ámbitos tanto cognitivo como en el desarrollo físico en los alumnos que de manera voluntaria han decidido pertenecer a este grupo. Y otros beneficios que se han reportado de manera colateral es la elevación de autoestima, socialización, así como interés por llevar una disciplina más allá del ámbito laboral o estudiantil, porque pues ya incluso hasta algunos padres de familia desean tomar parte de esta, de esta actividad. Y bueno, hay muchas referencias al respecto y lo novedoso de, de, de mi proyecto es que estoy buscando la forma en que la, la, se pueda impartir y que los docentes de educación física cuenten con las suficientes herramientas para poder tener este deporte como una herramienta más y puedan incluirlo dentro de sus planeaciones. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Enrique. Vamos a iniciar con las observaciones y recomendaciones de nuestros especialistas. Iniciamos con la doctora Roselena Rodríguez. Adelante, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Pues muchas gracias por, por tu presentación y, y por el interés que tienes en fomentar estas actividades en, en los lugares donde has trabajado y porque son actividades muy importantes para, para todos y principalmente para, para los estudiantes. Voy a hacer algunos comentarios derivados de la presentación que ahora haces y del documento que, que nos hiciste llegar días antes. Por supuesto, son sugerencias y quizá algunos aspectos ya los han comentado internamente con, con tu asesora o, o están por hacerlo. Pero bueno, tienen esa intención de, de ser un complemento o, o tener mayor precisión en lo que presentas. Empezaremos por tu objetivo general. En el objetivo general sería conveniente fortalecerlo considerando los siguientes aspectos. Al hacer la lectura del puro objetivo general es muy amplio todo lo que tienes que trabajar. Entonces, eso tiene consecuencias. Tiene consecuencias en la parte metodológica y, por supuesto, en, en la parte de recolección de información para después integrarlo en tu, en tu informe correspondiente. Y puede también generar imprecisiones. Entonces, el primer punto que sugiero que delimites más es, bueno, y que ahora lo mencionaste en tu presentación, mencionaste que sería a través de talleres. Bueno, eso es lo que mencionas. Sin embargo, sería conveniente plantearlo desde tu objetivo general porque solamente mencionas, este, y ahí era un aspecto, si sería con clases extracurriculares, durante la clase de educación física, también precisar si sería con todos los estudiantes de la escuela o solamente con un grupo, en qué periodo, en todo el ciclo escolar, en dos ciclos escolares, porque eso ayuda a delimitar, por supuesto, todo, todo el alcance de tu investigación. Y eso es muy importante porque también va a repercutir en lo que vas reportando. Y es diferente a que lo dejes ambiguo o abierto, a que ya precises, va a ser en este periodo, va a ser con este grupo o con estos niños, etc. Entonces, es un complemento. También en esta misma idea de precisión y delimitación, es muy necesario precisar qué valores son los que vas a trabajar, porque hablar de valores, pues es muy amplio. Si mencionas que sería respecto a lo que está en el plan de estudios, sin embargo, también es importante que tú los delimites, porque eso va a determinar cómo vas a integrar tus instrumentos de recolección de información para observarlos en específico. Y podría ser que hables de que vas a observar los valores como el respeto, la perseverancia, el autocontrol, los tres, alguno más, pero tú determinar esa precisión ayuda a todas las personas también que van a ser lectores de tu documento, porque quizá tú lo tienes en tu cabeza y dices, sí, yo sí, yo sí sé cuáles son, pero quien lee los documentos no sabe. Entonces, eso es importante complementarlo. Respecto a los objetivos específicos, va en la misma línea. Se tiene que delimitar. Es muy amplio y espero que sí lo logres. Cuando mencionas que mejorar en las disciplinas por medio de la actividad que hacen los estudiantes, va a ser una repercusión. Sin embargo, es muy complejo que hagas ese planteamiento tan amplio, porque entonces tienes que observar todas las disciplinas para ver de qué manera repercutió en la actividad o el taller que trabajaste de Karate Do en los estudiantes. Adicionalmente, y lo mencionas, estamos trabajando ya en las escuelas con la nueva escuela mexicana. Y la nueva escuela mexicana ya no trabaja por disciplinas. Entonces, ahí hay una inconsistencia muy importante que debes considerar ajustar. Y, nuevamente, sugiero delimitar. En el caso de aprovechamiento, habría que precisar, que seguramente lo trabajaste ya en el marco teórico o estás por hacerlo, habría que precisar a qué te refieres por aprovechamiento. Si son calificaciones, participación en clase, habilidades sociales, y en tal caso, si es alguna de estas tres alternativas u otra, lo complementes en tus objetivos. Porque entonces, nuevamente, viene este punto importante de delimitar y que las personas que van a leer tu documento digan, ah, entonces se refiere a habilidades sociales, el aprovechamiento o el desarrollo de sus habilidades sociales, en este sentido, ¿no? Y respecto al rendimiento físico, pues es lo mismo. Si te refieres al rendimiento físico de fuerza, resistencia, flexibilidad, los tres, solamente uno. Y todos estos aspectos solamente están en el objetivo, en los objetivos, pero repercuten en toda tu investigación. En toda tu investigación. ¿Por qué deben ser o debieron ser considerados en los instrumentos de evaluación o de recopilación de información? Ya sea que sea para que observes a los estudiantes o a los profesores, etc. Cuando tú mencionas un objetivo, me llamó la atención que hablas de describir la preparación o conocimientos específicos que debe contar un docente de educación física. En ese momento, ay, creo que ya se me acabó el tiempo. En ese momento, me pareció que tu investigación era como para trabajar con otros maestros de educación física. Si es así, entonces habría que precisar de qué manera van ellos a aplicar todo lo que tú les vas a capacitar para que después lo evalúes el resultado con los estudiantes. Y finalmente, y muy rápido, en la parte de metodología, me llamó mucho, mucho, mucho la atención que tienes otros objetivos. Los objetivos de la metodología deben ser los mismos de la investigación, porque la metodología apoya todo tu proceso de investigación. No tiene por qué haber objetivos aquí y allá. Debes valorarlos, integrarlos y hacer solamente una lista de objetivos. Entonces, muchas gracias y termino, termine. Muchas gracias, doctora Roselena. Le paso la palabra al maestro Jair. Adelante, maestro. Listo. Buenas tardes, Enrique. Te decía que coincido con las observaciones de la doctora Roselena. Creo que sí hay coincidencia en cuanto a los objetivos planteados y demás. Yo, por ejemplo, para ser un tanto breve, quisiera plantearte algunas preguntas y también algunas sugerencias para que lo respondas tú mismo en un ejercicio. ¿Qué es el Karate Do para ti? ¿Qué significa el Karate Do como disciplina? ¿Y qué valores apropiaste del mismo que te han sido de utilidad como profesionista? Es decir, yo contigo comparto el gusto por la práctica de esta disciplina y entiendo muy bien cómo es que podemos tener esta percepción, esta experiencia, sobre todo, de cómo el Karate nos favorece, tanto a nivel particular como en otros, sus procesos formativos, su rendimiento físico y demás. Pero sí es importante que en esta delimitación, pues vayamos ubicando estos procesos para poder conectar con el resto de tu propuesta. Yo, por ejemplo, al momento de leer también el título y demás, sí, también me pareció que puede ser complicado un tanto el ir encontrando por medio de los diversos instrumentos cómo recuperar esta información y comprobar lo que se está diciendo. Entonces, digo, alguna manera que a mí se me ocurrió también como practicante del Karate, es pensarlo así como el Karate Do, como deporte que contribuye a la construcción de un ambiente de paz. ¿No? O la contribución del Karate Do para la disciplina en el aula. Esto porque igual, tomando en cuenta que, por ejemplo, en tu presentación expones o inicias con los datos de acuerdo al maltrato. Entonces, yo creo que esa sería una muy buena línea, ¿no? Relacionar los datos que hay en cuanto al maltrato, el bullying, el acoso, todo esto, y ver cómo es que el Karate Do contribuye a la construcción de un ambiente de paz, ¿no? En la escuela. Entonces, yo creo que sería un tanto más sencillo o que lo dirigieras, por ejemplo, a las mejoras en el rendimiento escolar, a los procesos de aprendizaje o al rendimiento físico. Pero sí, elegir una. Bueno, yo es lo que haría, Enrique, en ese sentido para poder trabajarlo y adecuar mi tiempo, mis esfuerzos físicos y también el tiempo que estamos frente a los chicos en el aula, ¿no? Entonces, pues nada más, digo, para ser breve y dar paso a otros comentarios, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Yair. Y ahora le dejo la palabra a la doctora Mayra Toledo, asesora del doctorante. Adelante. Muchas gracias, mi estimado Enrique, pues ya es un éxito haber llegado aquí. Mil felicitaciones porque sé todo lo que has pasado, todo lo que has vivido para poder llegar a este momento. Muchas felicidades y el reconocimiento de todo corazón. Y me parece que con todas las observaciones que te han hecho, podemos fortalecer este trabajo que has presentado. Tenemos que ser precisos y ser muy conscientes de hacer estas anotaciones que ya te hicieron desde un principio, de no tener una lista extensa de objetivos y a veces cambiarlos de un lugar a otro. Bueno, yo lo que tenía apuntado por aquí es que desde el título hablas acerca de valores y parecería que más adelante nos estamos enfocando únicamente al aprovechamiento escolar y al desarrollo físico. Me parece que coincido con las observaciones que te han hecho, que ya lo hemos platicado, pero a lo mejor tendríamos que enfocarlo un poquito más, sostenerlo aún más para decir qué es lo que concretamente quiero investigar y cómo lo estoy investigando. Creo que en la parte del encuadre, que ya vendría en tu tesis, podríamos explicar un poco más que lo estás haciendo a través de los clubs y que estos clubs son de una participación libre y como dar un poquito más de explicación por ahí. Me parecen muy interesantes todas las aportaciones que te han hecho hasta el momento, inclusive desde el marco teórico. La última recomendación que te dio el maestro Jair, partiendo de la misma disciplina que tú, pues me parece que es importante considerarla en cuanto que dice qué valores a ti te ha dado y cuáles quieres reflejar a partir de esa vivencia inicial y hacerlo explícito. Muchas veces me parece que en las investigaciones partimos de que los demás entienden lo que traemos en mente y hay que ser por un lado explícitos y por el otro lado organizados y sistemáticos. Hay que trabajar en eso, pero creo que vamos bastante bien. Muchas gracias. Eso sería todo por mi parte. Pues muchísimas gracias, doctora Mayra, y también agradecer al maestro Enrique por su presentación y bueno, tomando nota de todas las observaciones que se han realizado. Y también le agradezco mucho a los panelistas que lo acompañaron. Pues bien, vamos a continuar con la siguiente doctorante. Entonces, tenemos a la maestra Yadira Nicolás Medina. Maestra Yadira, si puedes ir preparando tu presentación en lo que voy presentando a los especialistas que te van a acompañar. Tenemos a la doctora Mayra Toledo, que ya la presenté, al doctor Luis Silva. El doctor Luis Silva es docente en activo, ya lleva 28 años en el nivel de educación básica y secundaria, en la secundaria general Cerro de las Campanas en Querétaro. Y también es docente de licenciatura ya durante 14 años en la normal superior de Querétaro. Desde hace tres años también es docente en la Universidad ISEC. Forma parte del grupo colegiado de IESPE y es orgullosamente egresado del mismo. También es un apasionado de la enseñanza, la lectura, la investigación y en torno al desarrollo humano, su formación, su profesionalización y su educación. Y también nos va a acompañar la doctora Blanca Torrero. Ella es doctora en educación, titular de asignaturas de maestría y asesora de tesis de doctorado en IESPE. Ha sido docente de diversas instituciones para la formación de licenciados en educación y es la asesora de la doctorante Yadira. Entonces, Yadira, bueno, veo que tienes algún problemita por ahí, ¿no? Para tu presentación, porque no la veo en pantalla. Sí, doctor, no me permite compartir. A ver, sigue viéndole y si no, ahorita le pedimos, creo que la doctora Mayra también tiene tu presentación. Si nos pueden ayudar a compartirla. Pero tú trata de ver si puedes hacerla nuevamente, porque así es más fácil que tú la manejes. Ahí ya se ve la presentación, pero no sé, ¿eres tú Yadira la que estás poniéndola? Sí, soy yo. Ah, adelante, entonces. Ok, gracias. Bueno, pues buenas tardes. Voy a presentarles el avance de la investigación que lleva como título la reconfiguración de la práctica docente y su influencia en la actitud del estudiante de secundaria en el trabajo por proyectos. Antes de empezar, quiero hacer un breve comentario que tiene que ver con la responsabilidad que tiene el docente en el impacto positivo o negativo en sus alumnos. Esto depende de las características profesionales, de su pensamiento didáctico y claramente, pues, de su práctica docente. También se pretende hacer la, la, notar la importancia del cambio en la forma de enseñar que busca adaptarse a las necesidades de los estudiantes, la educación y la profesionalización del docente para la mejora del proceso aprendizaje. En cuanto al apartado del planteamiento del problema, considero tres dimensiones. Estas dimensiones influyen en la necesidad de la falta de enseñanza y la falta de aprendizaje. Por un lado, se cuenta en la institución con un contexto hostil que presenta barreras socioeconómicas, culturales, familiares y lingüísticas. Por otro lado, la falta de motivación del alumno, lo que provoca desinterés hacia su proceso educativo, trayendo con ello la deserción escolar. Y también considero por parte de los docentes una resistencia al cambio y a romper los paradigmas tradicionales. Ante la necesidad de aprender, el docente debe de tener presente la importancia de su vocación, de la motivación y de su adaptación al cambio a través de la actualización, dando paso a ello la reconfiguración de la práctica docente. El trabajo por proyectos daría esta pauta. Por lo tanto, el dar sentido a la vida escolar, el involucrar al alumno de acuerdo a sus habilidades, deseos e intereses, permite el trabajo por proyectos. Y del otro lado de la moneda, la práctica didáctica, se vuelve positiva ante las nuevas formas de llevarla a cabo. Ahora bien, el objetivo general, con el objetivo general, quiero corroborar que la motivación y el aprendizaje en los alumnos mejora cuando los docentes modifican su pensamiento didáctico, se enfrentan al cambio, rompen los paradigmas tradicionales y aceptan la flexibilidad, como la capacidad de adaptarse a las necesidades de los estudiantes y de la sociedad, a las demandas además del mundo laboral. Es decir, las sociedades, las generaciones, la vida en general cambia constantemente, y ante este cambio surge la necesidad, por tanto, de una transformación en la práctica docente para poder atender esas necesidades en los adolescentes. Así, se trabaja con las siguientes preguntas generales. ¿Cómo influye el cambio en la práctica docente sobre la actitud del estudiante durante la implementación efectiva del trabajo por proyectos en el contexto educativo? Al mismo tiempo, se consideran las particulares, resaltando el investigar sobre la participación y el compromiso de los alumnos ante nuevas prácticas docentes, la evidencia que existe sobre el impacto en el aprendizaje ante el trabajo por proyectos, y las teorías que sustentan la reconfiguración de la práctica docente y las condiciones para la implementación del proyecto. Ahora sí, llegamos a los objetivos. El objetivo general es demostrar cómo la reconfiguración de la práctica docente influye en la actitud de los estudiantes de secundaria hacia el trabajo por proyectos, identificando los cambios en la percepción, motivación de los alumnos en relación con su experiencia educativa. En cuanto a los particulares, es comparar las actitudes de los estudiantes a través de un proyecto que abarque una disciplina y el otro que se base en la interdisciplinariedad. Ahora bien, otro objetivo particular sería evaluar la efectividad del trabajo por proyectos como estrategia pedagógica para enfrentar los cambios actuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En cuanto a los fundamentos teóricos de la investigación, se considera el Plan de Estudios 2011 a través de su enfoque por competencias, el Modelo Educativo 2017, considerando este enfoque humanista y los aprendizajes clave, y claro, la Nueva Escuela Mexicana 2022, que es precisamente quien propone o enfatiza esta propuesta del trabajo por proyectos. También se tiene presente lo que es el aprendizaje basado en proyectos, que tiene uno de los objetivos principales, es una educación activa centrada en el estudiante y conectada a un mundo real. Considerando los fundamentos anteriores, se rescatan los siguientes elementos, la creatividad, el ambiente de aprendizaje motivador, colaborativo, inclusivo y lúdico, la autonomía en el trabajo de investigación, una educación innovadora y con ello fortalecer el pensamiento crítico. Dentro de las teorías que se han manejado hasta este momento, tenemos a Michelle Fullen sobre el cambio educativo, Andy Handler sobre la reconfiguración de las prácticas docentes, y John Dewey sobre la teoría del aprendizaje experiencial. Ahora bien, se rescatan los siguientes elementos, el aprendizaje activo, el aprendizaje contextualizado y el aprendizaje reflexivo. Es decir, conocer la realidad en que se movilizan nuestros alumnos y a partir de este conocimiento, rescatar las necesidades que tienen para que lo que se les enseñe dentro del aula sea significativo para ellos. La metodología, la línea de investigación se basa en una línea didáctica, analizar los métodos, las estrategias, las teorías que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se va a centrar en cómo los maestros enseñan y cómo el estudiante aprende. La metodología que se utilizará en esta investigación es la de estudio de casos. Se trata de un enfoque cualitativo que se centra en el análisis profundo y detallado de un caso específico. En cuanto a los instrumentos que se van a diseñar y aplicar, en primer lugar tenemos la entrevista a docentes, que tiene como finalidad conocer su opinión acerca del trabajo por proyectos. El instrumento número dos es el examen diagnóstico. Su finalidad es conocer la situación académica de los alumnos e identificar su estilo de aprendizaje, sus fortalezas y áreas de mejora. El instrumento número tres será un cuestionario igual dedicado a los alumnos para conocer la perspectiva, su perspectiva del trabajo general dentro de la escuela. El instrumento número cuatro será un registro de observación de cada alumno que está dentro de la muestra para ir dando seguimiento a los cambios en el aspecto cognitivo, procedimental y actitudinal. El instrumento cinco será el registro de observación del docente en cuanto a su pensamiento didáctico y lo implementado en el proceso. El instrumento seis será un cuestionario aplicado a los alumnos. Esto para dar seguimiento a los cambios que han surgido a través de la implementación de dos proyectos. Uno que va a tener el enlace directo con lo que es la disciplina y el otro que va a utilizar la interdisciplinariedad. Avances hasta el momento y siguientes pasos. Bueno, en el presente, a través del avance que se ha tenido, lo que puedo hacer notar es esta parte de la lectura de la realidad escolar, pero se relaciona principalmente con la iniciativa personal, con esta parte de investigar, de saber quiénes son mis estudiantes y en qué momento tienen esas necesidades y cómo poder ayudarles a resolverlas. Por lo tanto, da como un resultado el conocimiento de la realidad del alumnado. En un futuro, es el diseño y la aplicación de los instrumentos, el diseño del instrumento de seguimiento, el diseño del proyecto, ahora sí, considerando las características y las necesidades de los alumnos, muestra. Implicaciones, hallazgos y aprendizajes durante el proceso. Bueno, los hallazgos es el conformismo de los docentes. Para esto se pretende esta parte de rescatar la comunicación asertiva, el desarrollo de la habilidad de la investigación y un elemento muy fuerte, que sería el compromiso y la responsabilidad con la investigación. Los aprendizajes. En primer lugar, se presenta la importancia de la figura del docente en el proceso educativo. Continuamos con la importancia del binomio docente-alumno. Enseñanza, aprendizaje y reto-necesidad. También se hace notar que ante un mundo de información digital, el reto del docente es enseñar al alumno a pensar, a argumentar, a discernir, para poder enfrentar los problemas de su contexto. Ahora bien, dentro de las referencias que se presentan, pues son las que se han consultado a este momento y que tienen que ver principalmente con estos referentes de las teorías que permiten fortalecer, pues hasta este momento, la investigación. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Yadira. Pues bueno, dejo la palabra al doctor Luis Silva. Adelante, doctor. Gracias. Doctor Luis Silva, ¿si nos escucha? ¿Listo? Sí, perfecto. Ya lo escuchamos, doctor. Muchas gracias. Pues de antemano, muchas felicidades por llegar hasta este momento y el tema de su elección para este trabajo de investigación, pues es de mucha trascendencia, dado que a partir de este nuevo ciclo se implementa ya de manera más sistemática este aprendizaje basado en proyectos. A mí me gustaría, no sé, si fuera posible, que nos comentara muy, muy, muy brevemente de qué manera se puede evaluar o se puede evidenciar el impacto que tendrá en el aprendizaje. Es decir, de qué manera en su documento se va a poder observar si el alumno mejoró en cuanto a su metodología de estudio o si hubo un avance en cuanto a su participación. Desde luego que sabemos que es cualitativo el trabajo que está llevando a cabo, pero desde lo cuantitativo, ¿hay alguna manera de evidenciar si el alumno mejoró desde el punto de vista cuantitativo también? No sé si esté considerado dentro del proyecto y en qué asignaturas o en qué materias. Ese sería un punto que, pues, a mí me parecería importante considerarlo. Si va a ser solamente en una materia el trabajo por proyectos, me parece que no por la presentación que ha tenido y entonces es algo transversal, lo cual me deja ver que el alumno al momento de empezar a trabajar por proyectos, pues, va a exigirle al maestro sin decírselo, queremos investigar, queremos analizar, queremos compartir, formular el problema, etc. Y me imagino también que dentro de su documento vendrán los cinco o seis momentos en los que un proyecto se lleva a cabo, desde la reflexión inicial, la investigación, formular el problema, organizar y planear la actividad, llevarla a cabo y, bueno, desde luego, pues, compartir los resultados. Entonces, es este punto en concreto lo que a mí me parece que podría integrar, o si ya lo tiene contemplado, dentro del documento de la investigación. De qué manera se puede evidenciar que el alumno mejoró académicamente, ¿verdad? Como se diría de manera general, aunque sabemos que no es lo único, ¿verdad? Hubo un incremento en su nivel de comprensión, en su nivel de estudio, en sus resultados académicos. Ese sería mi punto, maestra Yadira. Sí, doctor, gracias, buenas tardes. Bueno, a ver si logro contestar su pregunta. El primer punto que quiero abarcar es que el trabajo por proyectos, pues, es una metodología que consta de varias etapas y entonces es muy importante tener presente esas etapas. La primera es conocer la realidad de los alumnos y a raíz de esa realidad extraer cuál es la necesidad. Y una vez que partimos de esa necesidad, dar pauta a los muchachos a que propongan las diferentes actividades que se pueden llevar a cabo. Esto obviamente implica muchísimo trabajo para el docente, porque como usted dice, las actividades pueden ser muy diversas y hay que atenderlas, ¿no? Entonces esto obviamente se vuelve, pues, un procedimiento muy grande, un proceso muy grande. Ahora, por el otro lado, quiero abarcar lo que, bueno, no abarcar, sino enfatizar lo que es la evaluación formativa. La evaluación formativa va dirigida a tener presente todas las habilidades de los chicos, pero el proyecto me está dando la pauta de identificar cuáles son esos talentos, cuáles son esas habilidades que cada uno tiene. Y entonces esto me va a facilitar aplicar mi evaluación formativa. En la presentación hago mención de romper con los paradigmas tradicionales. Sin embargo, no quiere decir que ya no vamos a utilizar la memorización o ya no vamos a utilizar el examen o ya no vamos a utilizar las rúbricas, ¿no? Estos elementos deben de seguir presentes para poder dar seguimiento precisamente a lo que usted nos dice. Porque al final de cuentas, pues, lo que se tiene que reflejar formalmente, pues, es un número, ¿no? Y ese número tiene que rescatar todos estos elementos que van desde la evaluación, la coevaluación, y poder presentar o evidenciar que efectivamente el alumno está teniendo un avance. Ahora, en cuanto a lo que usted me pregunta de cómo se piensa aplicar, efectivamente tengo la intención de aplicar dos proyectos. Entonces, el primero es utilizarlo únicamente en la disciplina de español. Español trabaja por proyectos, entonces creo que ahí, pues, el trabajo va avanzado. Sin embargo, la otra propuesta es de trabajarlo de manera transversal, considerando, obviamente, otras disciplinas. Ahí creo que está la innovación, porque en este momento todo mundo habla de trabajo por proyectos, pero realmente, yo lo decía en algún momento, pues, cada quien está haciendo lo que puede, lo que tiene presente, y en esta parte de la investigación lo que pretendo es aplicar lo que realmente menciona la metodología, o sea, ir de la mano con esas etapas, porque yo sé que cada etapa está ligada a la siguiente, y entonces no las puedo brincar, porque entonces estaría afectando, pues, toda esta parte de evidenciar que el alumno efectivamente tuvo un avance, o simplemente no dio resultado desde la primera etapa. Correcto. Sí, 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 así es. Muchas gracias por la apreciación que hace y la precisión que realiza. De hecho, por ejemplo, nuestro libro de proyectos de segundo grado, que se implementó el ciclo escolar 23-24, pues, nos habla justamente de esto. Y, bueno, pues, enhorabuena, ese era mi punto de duda, ya me lo ha explicado. Adelante y que ojalá logre terminar muy, muy, muy bien su proyecto de investigación. Y, pues, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Luis. Le dejo la palabra a la doctora Mayra. Adelante, doctora. Gracias. Muchas gracias. Hola, Yadira, ¿qué tal? Mucho gusto, qué bueno de oírte y oír tú la presentación y la respuesta a las preguntas que hiciste. Te voy a hacer algunas observaciones técnicas. Lo primero, en relación a tus objetivos y a tus preguntas, es importante que definas los términos cuando vayas haciendo el desarrollo, más adelante, dentro de tu misma tesis, porque al definir los términos vas a estar dando también la orientación teórica desde el enfoque desde los cuales estás hablando en tu investigación. Y con esto me refiero a, por ejemplo, cuando hablas acerca de la reconfiguración de la práctica docente. ¿Qué entiendes por reconfiguración y qué entiendes por práctica docente? Esa parte, si la fundamentas bien, te va a llevar a unas conclusiones muy padres. La segunda sería también lo mismo, ¿qué entiendes por las actitudes de los alumnos? Hay muchas teorías que hablan acerca de actitudes, ¿qué es lo que estás entendiendo por esto? Es importante hacer ese alineamiento de objetivos con las técnicas, con los instrumentos y con el marco teórico también para que puedas fácilmente llegar posteriormente, cuando sea el momento, a rescatar tus conclusiones. Esa sería la primera observación. La segunda es que tienes seis instrumentos. Y como le comentaban también a Enrique, pues pueden ser muchas fuentes para tomar información. Está padre, cada quien ve sus posibilidades. Lo veo como un reto para llegar a hacer un análisis y un análisis cualitativo. Sobre todo porque tienes dos poblaciones que entiendo que se confrontan. No nada más vas a investigar al alumno, sino que también vas a investigar al docente. Y entonces, en ese choque, en esa confrontación, eso es lo que quieres investigar tú. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando uno cambia, sí, el otro cambia. Entonces, esa mezcla de tantas variables es lo que va a estar interesante de tu análisis. Mucho ojo con eso. El marco teórico te va a ayudar mucho. Y una pregunta, porque tenemos que ir contestando rápido por estos tiempos que tenemos. ¿Cómo le vas a hacer para romper la resistencia de los docentes? Con el ejemplo, doctora. Con el ejemplo. Creo que en la docencia, uno de los elementos más importantes es predicar con el ejemplo. Entonces, yo sé que es un desafío. Yo sé que no es nada fácil. Yo sé que va a ser un trabajo arduo. Pero también confío precisamente en conocer cuáles son los cimientos de esta metodología. Y los beneficios que, pues, hasta este momento ha aportado. Pero también creo que mi fuerte es conocer la realidad de nuestros alumnos. Entonces, si yo propongo este tipo de actividades, es porque necesitamos hacer algo ante la problemática que estamos viviendo. Y a partir de ese conocimiento exacto de lo que implica la metodología del trabajo por proyectos, conquistar a mis compañeros para incluir, para engancharlos en esta parte de trabajar. Y darle la oportunidad a los alumnos de conocer otra cara dentro del aula, otra metodología dentro del aula. Pues, me has dejado sin palabras. Muchas gracias. No nada más me parece que es de las mejores respuestas que puedes dar, pero además motiva, emociona encontrar que alumnos de IESPE están siendo docentes que son agentes de cambio. Muchas gracias. Creo que ya me están diciendo que ya mi tiempo se acabó. Hasta luego. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Mayra. Pues, dejo el turno a la doctora Blanca, quien fue, o bueno, quien es la asesora de la doctorante. Adelante, doctora. Gracias, buenas tardes. Hola, Yad, ¿cómo estás? Aquí, pues, nada más para hacer una muy breve intervención, porque, digo, ya hemos trabajado juntas un buen rato y ya conocemos tu trabajo. Mira, nada más, por ejemplo, ahorita en tu presentación mencionas tus instrumentos, pero te faltó uno por ahí que ya hiciste y ya aplicaste, que es el de diagnóstico de tus alumnos. ¿Te acuerdas? Tú me dijiste, con eso me voy a dar cuenta de sus habilidades, del estilo de aprendizaje, etcétera. Entonces, ese ya lo tienes, también es muy importante y también hay que incluirlo, pues, en tu trabajo, porque es donde descubriste precisamente esto, ¿no? Para dónde puedes moverte, conociendo su estilo de aprendizaje, sus habilidades, destrezas, etcétera. Después, también de tu presentación, ya sé que ahorita, pues, es muy poquito porque vamos ni a la mitad del trabajo, pero en referencias yo creo que ya podrías haber metido también todos los documentos de CEP que estás consultando. Por ejemplo, todo lo de la nueva escuela mexicana, todo eso ya lo puedes incluir también en tus referencias. Te lo digo porque luego si lo dejamos, luego se olvida y ya no lo incluyes y es parte muy importante. Bueno, ahora, nada más, ahorita viendo tus objetivos aquí en tu presentación, a mí me surge esta inquietud ya, creo que te está faltando uno, te voy a decir cuál. En general está perfectamente bien, me parece muy completo y se entiende claro hacia dónde vas. Luego de específicos, perdón, mencionas uno donde dices que vas a comparar las actitudes de los estudiantes cuando se trabajan proyectos de una sola asignatura, como español que mencionabas, o cuando se involucran varias. Eso tiene que ver con los estudiantes directamente. Luego dices en el otro, evaluar la efectividad del trabajo por proyecto como estrategia pedagógica para enfrentar los cambios actuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso también me parece perfecto, evaluar qué tan efectivo está siendo este modo de trabajo y tú lo vas a evaluar en cuanto a docentes y en cuanto a alumnos. También está perfecto porque no los podemos separar. El docente no puede sin el alumno y el alumno no puede sin el docente como para llevar a cabo esta metodología que nos marca la NEM. Pero ahí me faltaría a mí como un objetivo más ya donde te enfocaras a la forma de pensar del docente. O sea, tú y yo ya comentamos que vas a aplicar tu entrevista y ya de hecho ya has empezado a hablar con algunos docentes para ver qué opinan, qué les parece, por qué no quieren trabajar de esta manera, etcétera, etcétera. Pero no está como específico en tus objetivos. Entonces, redactar un objetivo por ahí que nos dé entender la percepción y la disposición de los docentes hacia este tipo de trabajo. Y bueno, pues en general ya escuchamos los comentarios de los doctores y pues sí, sí es un reto grande ya, pero tú lo estás masticando, por así llamarlo, desde hace mucho. Yo ya te encuentro como muy direccionada a lo que quieres, nada más, este, como dicen coloquialmente, falta mucha talacha, por supuesto, porque los instrumentos que hemos estado planeando manejar para registro, pues son sumamente extensos y detallados. Entonces, este, pero yo creo que lo más importante es que ya sabes hacia dónde vas y estás convencida totalmente de la meta que quieres alcanzar. Entonces ya lo demás, pues se irá implementando, se irá, este, registrando, etcétera, etcétera. Y no creo que vaya a haber mucho problema. Digo, claro, el tiempo siempre nos presiona, pero si te organizas como lo has hecho hasta ahora, yo creo que sales adelante. Bueno, de mi parte eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias, maestra Yadira y a los especialistas que le acompañaron. Pues bien, vamos a dar el turno al maestro Juan Rafael Cervantes López. Igual, maestro, si puede subir su presentación, en lo que yo le voy presentando a los especialistas que lo van a acompañar. Vamos a tener a la doctora Claudia Ruiz, doctora en Educación por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Maestra en Docencia por la Universidad Latina y licenciada en Comunicación y Tecnología Educativa por la UAM. Docente en Niveles Básicos, Medio Superior y Superior. Actualmente es docente de la licenciatura, maestra y del doctorado y de la maestría en Yespe. También vamos a tener con nosotros a la doctora Roselena Rodríguez, quien es la asesora del doctorante y quien ya les presenté anteriormente. Y también vamos a tener con usted, maestro, a la doctora Alejandra González, pedagoga por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Maestra en Ciencias con especialidad en Investigación Educativa por el 10 Investat y doctora en Educación por el Yespe. Actualmente es rectora del Yespe y directora de Desarrollo Profesional en Grupo Edilar. Es docente y formadora de docentes desde hace tres décadas. Pues bien, maestro Rafael, en cuanto esté listo, iniciamos. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. ¿Sí me escuchan y se ve mi pantalla completa? Sí, 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 maestro. Se ve muy bien. Su servidor Juan Rafael Cervantes con el tema, el liderazgo del docente de inglés para el desarrollo de habilidades en estudiantes universitarios. Por el título, pueden ver que me desenvuelvo hace casi 20 años en la formación de futuros profesionistas a nivel universitario en la Autónoma de Nuevo León. Precisamente en el planteamiento del problema, en el año 2020, la Universidad Autónoma de Nuevo León fue distinguida por el rendimiento académico de sus estudiantes en el examen general de egreso, el EGEL, que algunos de ustedes conocen. Y la situación fue reconocida por el CENEVAL. El detalle aquí fue que una de las carreras en la cual yo quiero centrar mi estudio, que es la de ingeniería mecánica y eléctrica, no venía a ninguna de las carreras de esta facultad mencionadas en este logro de la universidad. Es por ello que desde mi perspectiva del mundo y de la educación en general, el liderazgo del docente juega un papel muy importante porque debe ser estudiado y que ya después de hacer una revisión de la literatura, definitivamente ha sido estudiado y hay muchos fundamentos y bases para hablar del liderazgo del docente, que es un tema que en realidad nos atañe y que estoy seguro que va a dejar una contribución a la academia. CUEVA y otros encontraron que el liderazgo docente es un valor determinante que impulsa el desarrollo de competencias profesionales haciendo o trayendo mejoras en la práctica educativa. En este estudio, la problemática se presenta con los docentes de inglés de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, la FIME, y toma como variable el liderazgo y el impacto que éste genera en el desarrollo de habilidades de los estudiantes universitarios de esta carrera de ingeniería. Como pregunta principal, ¿cuál es el impacto que el liderazgo del docente de inglés ejerce en el desarrollo de habilidades de los estudiantes de la carrera de ingeniería mecánica y eléctrica de la UANL? Antes de compartir las preguntas secundarias, yo quisiera mencionar que precisamente mi visión del mundo, mi visión de la educación es ver qué contribuciones tiene el perfil del docente de inglés, que seguramente es particular, a la academia y a la formación de estudiantes, en este caso de futuros ingenieros. Como preguntas secundarias, ¿cómo se concibe en la actualidad el liderazgo del docente de manera general y de acuerdo a los diversos expertos en la materia? ¿Cuáles son los procesos necesarios para el desarrollo de habilidades de los estudiantes de la carrera de ingeniería mecánica de la UANL? ¿Y cuál es la relación que existe entre el liderazgo del docente y los procesos considerados necesarios para que el estudiante desarrolle sus habilidades como futuro profesionista? El objetivo general de este estudio, explorar si existe un impacto de liderazgo del docente de inglés en el desarrollo de habilidades de los estudiantes de la carrera de ingeniería mecánica y eléctrica. Vamos a, en esta investigación, ver qué particularidades del docente como líder ayudan y hacen que el estudiante sea mejor en su desempeño y, lógicamente, al hablar del nivel universitario, estamos hablando de los futuros profesionistas. Como objetivos específicos, establecer el nivel de liderazgo del docente de manera general, de acuerdo con los diversos expertos en la materia, señalar los procesos necesarios para el desarrollo de habilidades de los estudiantes de la carrera de ingeniería mecánica y eléctrica de la UANL, además de vincular la relación entre el nivel de liderazgo docente y los procesos necesarios para el desarrollo de habilidades de los estudiantes de la carrera de ingeniería mecánica y eléctrica de la UANL. Estos objetivos nutriendo, lógicamente, el objetivo general. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos para esta investigación? Contreras argumenta que, debido a las demandas de este siglo, se hace indispensable replantearse los modelos tradicionales de gestión y liderazgo en las escuelas y apostar por un enfoque centrado en lo pedagógico. Pedralla y otros se plantean como objetivo realizar una revisión exhaustiva de la literatura sobre el liderazgo, la cultura organizacional y la calidad en las instituciones de educación superior, con el fin de contribuir a la búsqueda de esta aportación del liderazgo del docente en la formación de universitarios. Finalmente, Riascos y Becerril encontraron que el liderazgo del docente promueve la participación de las personas, genera confianza en los participantes de los equipos, además de que incrementa la productividad y mejora las relaciones interpersonales. En la teoría, tenemos que definitivamente el liderazgo tiene aportaciones positivas, eso es lo que pretendemos encontrar en este estudio. Según su nivel de profundización, esta investigación se podría considerar descriptiva, observa y describe las características de un grupo determinado, en este caso, o situación o fenómeno. Según el tipo de datos que se emplearon, se considera cual y cuantitativa o mixta, ya que tiene como objetivo rescatar individualidades, las particularidades del campo social, con base a los conocimientos y saberes de los individuos, y al mismo tiempo, pretende indagar y recopilar datos cuantitativos, sobre todo en este caso de un elemento central en la educación, que es el estudiante. En esta investigación vamos a investigar y a recolectar datos sobre qué perciben los estudiantes respecto a sus, lo decimos coloquialmente, regularmente, perdón, por la redundancia, redundancia por los teachers. ¿Qué esperan de sus teachers en la asignatura de enseñanza del idioma extranjero inglés? ¿Qué avances hasta el momento? ¿Y qué siguientes pasos vamos a dar? Ya se realizó un pilotaje, el cual nos brinda los datos y un panorama claro y sólido de la viabilidad del estudio. Se cuenta con el 95% de la bibliografía, estamos hablando de un poquito más de 50 fuentes de soporte para el desarrollo del estudio. No podemos decir que es el 100%, porque de alguna manera, pues estamos al día en cuanto al tema y pueden surgir artículos o alguna aportación que se pudiera agregar a la bibliografía. Y de acuerdo al cronograma sugerido en conjunto con mi asesora, pues se planea recolectar los datos a finales de este mes, de octubre, ya en el inicio de mi tercer semestre, lógicamente con la autorización de la institución en donde se planea realizar el estudio. Las implicaciones, hallazgos y aprendizajes en este proceso. Este tema implica una revisión exhaustiva de la literatura en la cual se ha realizado desde un plano internacional, desde un plano nacional y desde un plano local. Lógicamente, aportaciones al liderazgo del docente, no solamente para universitarios, nos es útil, también en otros niveles educativos son de provecho. Esta revisión de la literatura nos ha permitido conocer a fondo la aportación a la academia del perfil del teacher, del docente de inglés, en la formación de estudiantes universitarios en esta carrera en particular. Dentro de los hallazgos, este estudio contribuye activamente al establecimiento de la misión y de las diferentes metas escolares en el proceso de enseñanza y aprendizaje. También aporta una ayuda integral para la generación de un clima positivo dentro del proceso de la enseñanza y aprendizaje de las instituciones, contribuye al desarrollo profesional de los profesores mismos y también permite el desarrollo, la coordinación, la supervisión continua del currículum, del centro educativo y su actualización en caso de ser necesario. Por aquí hay una institución en el estado de Nuevo León muy famosa, aparte de la mía, que habla de formando líderes y de alguna manera los docentes deben encontrar los líderes y todo el máximo potencial en sus estudiantes. Este estudio deja el aprendizaje de entender la idea de que ejercer un liderazgo de forma adecuada permite fomentar el trabajo en equipo dentro del grupo de docentes que militan en una institución. Dentro de un centro educativo, el liderazgo permite tener altas expectativas hacia los docentes y que dichas expectativas se comuniquen de manera eficiente. Por último, este estudio contribuye a la generación de una cultura de evaluación continua para la mejora de docentes y del centro educativo y aquí para terminar me referiría a que esta evaluación continua va, lógicamente el estudio se centra en qué hace el teacher y qué aporta, pero lógicamente su contribución va para los tomadores de decisiones administrativos y el impacto de todo el equipo de una institución educativa en el estudiante, en este caso estudiantes universitarios. Comparto algunas de mis referencias y bases bibliográficas, aunque no son todas, solamente algunas de las básicas, y pues quedo a las órdenes para los comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Rafael. Pues le cedo la palabra a la doctora Claudia. Adelante, doctora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Rafa? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. A ver, voy a tratar de ser lo más breve posible. Estoy encontrando algunas cuestiones que considero podrías tomar en cuenta para fortalecer el trabajo que ya llevas hasta ahorita. Primero me llama la atención el título de tu investigación, El impacto del liderazgo del docente de inglés en el desarrollo de habilidades en estudiantes universitarios. Aquí me resuenan dos cosas, primeramente en el título. Cuando hablas del impacto del liderazgo, ¿desde qué perspectiva estás tomando en cuenta el liderazgo? A partir de influenciar, estimular, alentar al estudiante, a partir de qué, ¿no? Aquí me gustaría que tomaras esta notita. Y quizá en el propio desarrollo de la investigación pudieras como especificarlo. El segundo punto que me llama la atención de tu título es que estás hablando del impacto del liderazgo del docente de inglés en el desarrollo de habilidades del estudiante. También aquí, ¿cuáles habilidades o a cuáles habilidades te estás refiriendo? Si serían habilidades comunicativas del propio idioma inglés o habilidades en el estudiante, en este caso de la ingeniería mecánica, al parecer, ingeniería mecánica, es en relación a la formación que están teniendo estos ingenieros. Es decir, ¿a qué habilidades te refieres? Y creo que aquí es importante puntualizar porque si no se define bien qué habilidades o el desarrollo de qué habilidades está trabajando este docente de inglés a partir de su liderazgo, no vas a tener un resultado concreto. En otras palabras, creo que tu objeto de estudio está todavía un poco bailando por ahí. Te voy a decir por qué, porque revisando tu planteamiento del problema, primero nos estás efectivamente platicando que en esta universidad esa fue la única carrera que no resaltó. Y quiero entender, porque no queda como muy bien redactado, quiero entender que se debe a esta falta de liderazgo del docente de inglés para desarrollar esas habilidades que yo espero que se pueda especificar, qué habilidades lingüísticas, comunicativas o de la propia formación del ingeniero. Posteriormente, hablas del rendimiento académico en tu planteamiento del problema. ¿Qué es lo que te interesa? ¿El rendimiento académico o el desarrollo de habilidades comunicativas en los estudiantes universitarios? Aquí es lo que todavía creo que está por ahí suelto. Y te voy a decir dónde impacta. Tienes tus preguntas de investigación en el que dices, ¿cuál es el impacto del liderazgo del docente de inglés? O que el docente de liderazgo del docente de inglés ejerce en el desarrollo de habilidades de los estudiantes de la carrera. Aquí repito, también te falta especificar qué habilidades. Y en tus preguntas secundarias lo mismo, ¿no? En tu objetivo general, hablas primero de identificar si existe un impacto. Hablas de impacto. En tus objetivos específicos hablas de nivel de liderazgo. Y luego hablas de procesos. Para el desarrollo de habilidades, ¿cuáles habilidades? Entonces, aquí tienes suelto eso. Y creo que te está impactando en el resultado. Tú ya hiciste un pilotaje. Debiste haber utilizado un instrumento de evaluación que te permitiera primero identificar. Tendrías que identificar el impacto. O sea, tu objetivo es el impacto del liderazgo, porque así lo mencionas en tu título. El impacto. Y luego estás hablando del nivel y luego estás hablando de procesos. Son como tres cosas diferentes. No sé si tu instrumento te permite evaluar esas tres cosas. El impacto, el nivel de liderazgo y los procesos. Y, este, ¿dónde me preocupa un poquito en lo que estoy observando? En los hallazgos que ya encontraste. No sé si los hallazgos que presentaste ya son los hallazgos de tu pilotaje. Eso no sé. Porque si esto que estás presentando ya es el resultado de tu pilotaje, no te está resolviendo ni tus preguntas de investigación, ni tus objetivos, ni el general, ni el específico. Estás encontrando otras cosas. Entonces, creo que habría que puntualizar en tu objeto de estudio y tus preguntas de investigación y tu objetivo. Ese sería como mis observaciones. Y ojalá tengas la oportunidad por ahí de enriquecer tu investigación. No sé si me expliqué o si tienes alguna pregunta. No sé si, bueno, es el momento de responder. Sí, fueron varios aspectos. Ay, ¿por cuál empezar? Sí, desde el título siempre a veces se puede indagar, filosofar, preguntarse si está completo y si abarca lo que implica el estudio. A lo mejor, a ver si también me organizo porque el tiempo es breve. Hablo del rendimiento solo como contexto en la universidad. Yo no voy a estudiar el rendimiento. En la cuestión de habilidades, sí, porque el ingeniero, futuro ingeniero, no solamente, o sea, si describo en mi documento, tengo ahí la literatura, que es una persona, un profesionista integral. No solamente va a saber, por así decirlo, sobre mecánica y eléctrica. Tiene otras atribuciones. Y, bueno, mi estudio, en cuanto a las habilidades que usted menciona, sí, por ahí en el documento lo voy especificando. Es decir, habilidades integrales. Yo, como no soy ingeniero, por ejemplo, sé que como teacher de inglés no le voy a impactar a un ingeniero. Le voy a impactar en la cuestión un poquito de emprendurismo, en la cuestión un poquito de organización, de estrategias para aprender. Y esas las debo delimitar, así como dice usted, un poquito más claramente. Los hallazgos sí son del pilotaje, del pilotaje, este, por aquí. Sí, nada más, creo que de entrada aclara un poquito la situación de que yo no voy a ver el rendimiento. Dice la palabra rendimiento y en el contexto de que la universidad fue bien catalogada en cuestión de rendimiento en el examen de GEL. Pero mi estudio no va por ahí. Y FIME no es la única facultad que no salió ahí. O sea, son muchas más, pero agarré este contexto para decir que hace falta alguna aportación del docente que siempre puede existir para el desarrollo de estudiantes universitarios. En este caso de habilidades, sí estoy de acuerdo con usted, a lo mejor especificar cuáles, porque lógicamente el entendido es de que no, yo no les enseño de ingeniería. Yo les enseño inglés, pero el inglés no es solamente un sistema de símbolos y sonidos, conlleva cuestiones culturales, conlleva cuestiones de emprendimiento, que sí defino yo en mi documento en lo que es el perfil del docente de inglés. Ok, muchísimas gracias, Rafa. Gracias, doctora. Un gusto conocerte. Igualmente, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctora Claudia. Dejo ahora la palabra a la doctora Alejandra González. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Juan Rafael, qué gusto volverte a ver. Me gusta el mío, doctora. Y que vas avanzando. Así es que me encanta volverte a ver ya en esta etapa más avanzada. Mira, pues te voy a platicar algunas cosas de las que me han llamado la atención de tu trabajo. Algunas son dudas y a veces pienso que hasta que no esté el trabajo terminado uno entiende muchas cosas. Pero es bueno irse planteando algunas de las situaciones. Fíjate que coincido con la doctora Claudia. Y cuando hablas del impacto del liderazgo docente en el desarrollo de habilidades, entonces no voy a ahondar en eso nada más. Te voy a plantear una pregunta. Impacto del liderazgo del docente. Vi una, estuve viendo tu bibliografía. Y bueno, yo coincido en que, ¿tienes alguna taxonomía sobre liderazgo docente? Porque si hablas del nivel, que ya estén los objetivos específicos, el nivel del liderazgo docente de manera grupal y de acuerdo con los diversos expertos en la materia. Si tienes una taxonomía, la vas a tener que defender, digamos, o suscribirte a ella. Me refiero a que si hablas de niveles, es que hay unos criterios diferentes, valorativos, numéricos o no, que se establecen para cierto liderazgo y entonces cada uno tendrá sus indicadores. Ese es algo que te lo dejo para que lo pienses. Y te voy a preguntar una cosa muy específica en un momento más. Nada más déjame recorrer lo que tenía yo pensado. ¿Tienes algunas categorías? En la metodología dices que tienes el objetivo de rescatar con instrumentos cuantitativos y cualitativos las individualidades, o sea, las particularidades del campo social con base en los conocimientos y saberes de los individuos, o sea, de tus estudiados, digamos, ¿no? Entonces, ¿tienes algunas categorías preestablecidas o las quieres encontrar sobre estas individualidades? Eso es una pregunta que sí te hago directamente. Las quiero encontrar en el estudio. Ok. Entonces, tienes un estudio inductivo, ¿eh? Es decir, tú no vas a llegar con categorías establecidas, sino que vas a tener que hacer las categorías de análisis. Entonces, sí tienes que meterte mucho a la literatura sobre liderazgos para escoger una determinada escuela, digamos, o teoría que hable del liderazgo, digamos, y con esa, pues, establecer los niveles o las combinaciones que pueda haber, ¿no? Ok. Otra pregunta que te quiero hacer. Ya Claudia te habló del título. Entonces, yo te voy a voltear la pregunta porque me parece que también podría ser en el sentido, cuando veo tus hallazgos y tus implicaciones, tus primeras implicaciones, ¿cómo contribuye el perfil del docente de inglés al perfil de egreso de los estudiantes? Creo que eso podría ser una manera de establecer estas habilidades específicas que estás buscando. ¿Cómo contribuye el perfil del docente de inglés al perfil de egreso de los estudiantes? Tú ya estabas diciendo hace un momento, bueno, a lo mejor puede contribuir a la comunicación, bueno, eso te decía Claudia, pero también a la capacidad de socializar, a la capacidad de hacer un planteamiento de un proyecto, un proyecto en inglés, leer un texto en inglés, comprensión lectora, más allá de las cuatro habilidades del inglés, pero hay unas otras que tú mencionaste como el emprendimiento, como el manejo de proyectos. Bueno, ¿cómo contribuye el liderazgo del docente de inglés al perfil de egreso de los estudiantes? A lo mejor puedes establecer ahí alguna correlación o encuentras alguna correlación. O sea, esto es al revés de lo que has planteado inicialmente. Y entonces, como tú quieres encontrar estas características, ya no te voy a preguntar lo que sigue porque ya lo contestaste. En la última diapositiva, bueno, es la última, en la, es en la nueve, sí, también en la de los hallazgos. Dices, por último, de tus hallazgos, contribuye a la generación de una cultura de evaluación continua para la mejor entre los docentes y el centro educativo. Eso me confundió. ¿Tú crees que existe alguna relación entre la cultura de la evaluación continua y el liderazgo? ¿O tienes algún supuesto sobre ello? Esa sería mi pregunta y nada más, esa sería la segunda que te haría para contestar rápido y que no nos tardemos mucho. Sí, en el entendido que, bueno, el perfil de inglés, ahorita que mencionaba el contexto un poco, hay unas particularidades que los estudios nos dicen, el docente de inglés posee esto, esto y esto. Aquí estoy tratando de encontrar que tiene autoconocimiento, autocontrol de las emociones, digamos de alguna manera demostrado en la literatura que yo revisé, y no quiere decir que otros docentes de otras asignaturas pues no lo tengan, pero en el perfil de inglés está esto y es lo que puede contribuir a la formación de universitarios. Esto último que me dijo era, si me lo puedes repetir, ya lo tenía, pero al explicarlo se me fue. Espérame. Si existe alguna relación entre la cultura de la evaluación continua y el liderazgo. Sí, en el entendido que el docente como líder, sin ser perfecto, hace contribuciones o tiene impacto en el desarrollo del estudiante universitario, pues bueno, esto nos va a brindar parámetros para que una institución en su ciclo de mejora continua, pues haga mejoras, ya sea adecuamientos a los programas, integración de actividades en los programas. Entonces, es un problema en general, pero el inglés parece como algo ya, pues en algún momento fue moda, hoy en día creo que es una necesidad de nuestro país, en lugar de estar hablando de puro inglés, debería estar hablando ya de coreano, de alemán, de chino, pero al menos estamos todavía en el inglés, y el inglés tiene esta plataforma para brindar a los estudiantes esta formación, o enriquecer su formación universitaria en este caso. Entonces, digamos, te refieres a estas, al ESL, ¿no? ESL, English as a Second Language, sí. Ok, bueno, perfecto. Pues eso, Juan Rafael, te deseo mucho éxito que termines y que encuentres este caminito que todavía falta, pero te deseo mucho éxito y más vale enfocarse en pocas cosas que puedas encontrar, que en demasiadas cosas en las que te puedas perder, ¿sí? Pero vamos adelante y mucho ánimo y mucho éxito. Gracias. Muchas gracias, doctora Alejandra. Pues cedo la palabra ahora a la doctora Rosalina Rodríguez, quien es la asesora del doctorante. Adelante, doctora. Muy bien, pues, primero quiero agradecer a las doctoras, a la doctora Alejandra, a la doctora Claudia, por sus varios comentarios y observaciones. En realidad, todas estas, no todas, varias de las, de los planteamientos que ustedes hacen, o preguntas, han sido ya dialogados y trabajados con Rafael y hay varios elementos que ya están desarrollados en el documento completo. Entonces, sí consideraremos, por supuesto, sus comentarios, porque todas las personas que revisan el documento deben tener la comprensión desde un documento de resumen, como el que fue entregado, o el documento amplio. Entonces, yo solamente quiero concluir agradeciéndole también a Rafael todo el esfuerzo que ha hecho, todo el trabajo que ha realizado, y bueno, ya nos reuniremos para, para retomar y ajustar conforme a lo que se observó en este momento. Muy enriquecedor el ejercicio, gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, doctora Rosalina. Y bueno, y también agradezco al maestro Rafael y a todos los panelistas que lo acompañaron. Les dejo ahora nuevamente la palabra a nuestra rectora, la doctora Alejandra. Muchas gracias. Si me permiten, porque el tiempo nos lo permite, quisiera regresar con Fernando Enrique, o Enrique Fernando, para hacerte una pregunta, si me lo permites, maestro. No sé si andas por ahí todavía. Sí, claro que sí, doctora, aquí estoy. ¿Qué tal? Buenas tardes, Enrique. Quisiera decirte un par de cosas, porque tú no has tenido tiempo, oportunidad de hablar, escuchaste con mucha atención y tomaste notas de las observaciones que te hicieron mis colegas y que les agradecemos muchísimo porque enriquecen tu trabajo. Y a mí, en lo personal, me ha parecido un trabajo muy interesante sobre el que se trabaja poco. Debe haber cosas en la literatura, por supuesto, no es un tema que yo maneje. Pero la educación física sí es muy importante, es muy importante. Y Jair te dijo algo que me llama mucho la atención y que quisiera preguntarte. Y perdón por tomar la palabra, pero vamos a aprovechar esto porque no nos vamos a volver a ver en el corto tiempo. Yo espero que nos veamos cuando presentes tu examen doctoral, ¿verdad? Sobre los valores que, y te lo dijo para que tú lo pensaras, no lo tienes que contestar ahorita, pero es muy importante esa reflexión que hizo. ¿Qué valores para ti como profesionista, como persona, como maestro? Porque eso es lo que nos importa muchísimo. ¿Crees que sean importantes asimilar y proyectar como un ciudadano que se está formando? Digamos, los alumnos se están formando y algo tiene el karate, que les da una serie de cosas de las que tú hablaste. Les da, te decía Jair, disciplina, autocontrol, o sea, regulación. No sé, habrá cosas que sean satisfacción. A veces se gana, a veces se pierde el valor del ganar con humildad un combate y el perder y aprender de eso, ¿no? Ese tipo de cosas creo que son valores importantísimos que da la disciplina del karate, las artes marciales, pero yo creo que muchos deportes. Entonces creo que tú puedes ser punta de lanza para muchos profesores de educación física y qué bueno que lo estás haciendo y qué bueno que ha sido necio durante todos estos años que dijiste que tienes trabajándolo y qué bueno que sigas en el tema porque no es un tema tan frecuente y qué bueno que estás haciendo eso. ¿Qué satisfacción esperas encontrar? ¿Qué es lo que tú, cómo te ves después de que terminas tu trabajo? Ese es un poco lo que te quiero preguntar. Sí, doctora, mire, quisiera comenzar con una cita de John Watson donde dice que a él le den un niño y él puede hacer de él formar un abogado, un médico, incluso un asesino, un ladrón. Todo depende del trabajo que se realice. Y muy ciertamente el doctor ya me hizo una observación que me dio como un campanazo, de repente me despertó esa situación que yo creo que sí sería aterrizar todos esos valores en una sola palabra, que es la disciplina. ¿Por qué la disciplina? Porque es una situación que en lo personal me levantó, me levantó y lo ha hecho a través de más de 40 años. En cuanto a que en esa experiencia personal, pues yo provengo de una familia donde el nivel máximo de estudios es la secundaria, comerciantes de la Merced y bueno, pues hay muchas situaciones de alcoholismo. Entonces, si nos vamos a lo que decía Watson, pues mi carrera, mi modo de vida tendría que haber sido en esa situación. Sin embargo, por hacer es del destino, llegué a una escuela de karate donde me encontré con una persona, varias personas que me dieron el impulso suficiente, pero fue a través de una disciplina que no fue consentidora, fue muy rígida, fue muy dura. Y bueno, eso me ha abierto las puertas en muchas ocasiones. Hace dos años, un poquito más, en un ejercicio en la escuela, nos dijeron, escríbenos un proyecto que tengas. Y yo dije, quiero estudiar un doctorado. Y así como que los compañeros, no, pues si ya tienes más de 50 años, así como que ya te vas a jubilar, ya para qué lo quieres hacer. Y bueno, la disciplina, y dije, bueno, aquí está. Y yo soy mucho de objetivos. Ahorita este objetivo, bueno, pues se está concluyendo casi. Espero poder tener un buen desempeño. Pero me pregunto, ¿qué sigue? Y ahora después, ¿qué va a seguir? Y tuve un sueño y se los quiero compartir. Desde chico siempre quise ser luchador profesional, como todos los niños. Me busqué un maestro y ahorita ya estoy estudiando, ya estoy entrenando lucha. Y me dicen, no, no es tarde, tienes tiempo ahorita para que hagas las cosas. Tengo 53 años. Y ahí estoy maromeando y estoy haciendo cosas. Y todo esto es a través de la disciplina. Yo creo que eso es lo que quiero compartirles a los niños. Porque ya ahorita, ¿cuántos no están en situaciones de que ya no lo hago, ya me frustré, ya doy todo por perdido? Y siempre hay una meta, siempre tiene uno que estar luchando por alguna situación. Y yo creo que el karate es un punto básico que a partir de una disciplina bien formada, como usted bien lo comentó, no por el hecho de ir por un trofeo, sino por todo lo que implica detrás. Todos esos esfuerzos es lo que nos llevan y nos consolidan para llevar a una meta y decir, quiero esto y hacia ese punto voy. Sí, lo que acabas de decir muestra que infancia, no es destino. Que hay, en la medida que haya oportunidades, que haya, si hagan este tipo de iniciativas de manera extensiva, sí hay salidas, sí hay oportunidades para la niñez, así es que para las infancias. Así es que te felicito. Eso quería decirte. Muchas gracias y muchas gracias por permitirme el espacio. Y también quiero felicitar por ahí a Yadira. Conocía también tu trabajo, me lo mostró alguna vez Blanca. Y así es que también no hay que perder la tenacidad para seguir luchando por tener una educación cada vez mejor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y devuelvo la palabra a Carlos. Felicidades. Muchas gracias a todos. Con esto hemos concluido nuestro sexto coloquio del doctorado en educación. Tenemos la certeza de que no solo nuestros alumnos se llevan una gran riqueza con las aportaciones de nuestros panelistas y compañeros, sino también todos aquellos que participamos como público y que nos hemos conectado a este coloquio. Nuestra rectora, la doctora Alejandra, hará la clausura del evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de los doctorantes que presentaron los avances de su trabajo. Muchas felicidades. Sigan adelante. Lo están haciendo muy bien. Quiero agradecer mucho a los asesores Mayra, Rosa Elena y Blanca, doctoras que han sido muy, realmente muy pacientes, que buscan el horario, buscan la manera de establecer comunicación con sus doctorantes de manera continua. Entonces, de verdad que muchas gracias para que se cumplan los objetivos. Y muchas gracias a cada uno de los especialistas que participaron. Hacemos con esto una comunidad de aprendizaje donde de veras todos nos llevamos algo, todos comprendemos algo y esa es la intención de los coloquios. Muchas gracias Mayra, coordinadora del doctorado, por esos espacios. Muchas gracias Carlos por llevar la conducción y muchas gracias a todos ustedes que estuvieron conectados, siendo las... Mayra, no sé si quieras, algunas reflexiones finales. Adelante. Pues agradecer a todo el equipo de Yespe, a todas las personas que están involucradas, empezando por ti Ale, como nuestra rectora, que da impulso y que motiva a todo este trabajo. Cada vez queremos ser mejores y queremos desarrollar unas investigaciones que retroalimenten a nuestro país, a nuestro grupo de docentes, a nuestros alumnos. Les agradecemos mucho su participación y a quienes estén presentes o quienes lleguen a ver este video después, los invitamos a entrar a este campo de investigación dentro del doctorado. Muchas gracias Ale por todo. Gracias. Gracias Luis, muchas gracias doctor. Gracias Claudia, doctora, muchas gracias. Rosa Elena, muchas gracias. Gracias a la doctora Blanca, muchísimas gracias. Gracias Mayra. Espero que no me falte nadie. Gracias Yair por acudir a este llamado, porque tú sí eres el sensei de educación, y nosotros no, muchas gracias. Y nos has apoyado mucho. Pues bueno, siendo las 5.45, declaramos formalmente la terminación de nuestro sexto coloquio de investigación. Muchas gracias a todos y nos vemos en el séptimo coloquio próximamente. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.